Yo no quiero un amor civilizado Con recibos y escenas del sofá Yo no quiero que viajes al pasado Que vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero catorce de febrero Ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus maletas Yo no quiero que lijas mi champú Yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero corazón cobarde Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando uno muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana Nunca supe llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana Dos veces por semana Sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero Yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con aguacero Ni tenerte sin ti No me esperes A las dos en el juzgado No me digas Volvamos a empezar Yo no quiero Yo no quiero ni libre, ni ocupado Ni carne, ni pecado Ni orgullo, ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste Yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo no quiero Lo que yo quiero Muchacho de ojos tristes Es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan Nunca mueren Y morirme contigo si te matas Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan Nunca mueren No meierme contigo si te llamas Ahora es que quiero Solo con aguacero Aunque o few tentes Lejeve entre자면 Solo con aguacero Solo con aguacero Por lo que yo quiero Tú te pierde Yo no quiero Eso con aguacero ¡Gracias!